Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio Bueno pues ahí tenemos como prolegomeno a nuestra siguiente conversación ese vídeo sobre mujeres y cambio climático es el tema que nos ocupa hoy en la MUGA y que está ocupando a muchas mujeres en Pamplona estos días en unos encuentros en los que se aborda el cambio climático desde esa perspectiva de género saludamos a la directora gerente del Instituto para la Igualdad Merche Leranoz, ¿cómo estás Merche? Bienvenida Gabón, buenas noches y con nosotros también está la directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Eva García Balaguer, ¿qué tal Eva? Bien, buenas noches Buenas noches, gracias por acompañarnos ¿Vemos el cambio climático de una forma diferente desde el punto de vista de la mujer? A ver, para empezar, el cambio climático lo que hace es afecta de una manera diferente porque acentúa lo que son las desigualdades de género con lo cual nos afecta a las mujeres más gravemente que lo que afecta a los hombres entonces no es que lo veamos, es que las propias consecuencias del cambio climático nos afectan a las mujeres eso por un lado, en la parte que nos afecta, por otro lado también está el tema de que también las mujeres tenemos mucho que decir en el cambio climático, en la lucha contra el cambio climático ¿En qué nos afecta especialmente, de una forma diferente o más acentuada a las mujeres en relación con los hombres? ¿Podéis poner algún ejemplo para hacernos a la idea? Como decía Merche, muchas mujeres, por el hecho de tener menor ingreso forman parte del bloque de un colectivo más vulnerable por tanto, cuando hay un incendio, cuando hay una inundación como ha sido el caso reciente, pues muchas afectan más a mujeres que a hombres también las niñas, los niños, la infancia, pues es un colectivo que hay que cuidar especialmente y que son, pues eso, ante el cambio climático lo que nos va a aportar es mayor riesgo esto está ya, todo el mundo ya lo tiene asumido, habrá mayor nivel de riesgo por tanto, hay que hacer especial atención en esos colectivos después, las mujeres somos muy prácticas y muy, bueno, pues tenemos mucha capacidad de relaciones que también hay hombres que lo tienen pero ese es el valor también que en casos de urgencia como es el caso de las políticas de cambio climático que ya es una urgencia tomar medidas pues es un elemento interesante para que podamos aportar ¿Qué aporta el ecofeminismo, Merche? A ver, el ecofeminismo lo que aporta realmente es aunar lo que es la ecología y el feminismo para combatir bueno, lo que es en este caso el cambio climático pero lo que coloca es en el centro la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad del planeta es decir, para sostener la vida también tenemos que sostener el planeta y indudablemente el ecofeminismo va en esa dirección de poner el foco realmente en las personas en esa sostenibilidad Estamos siendo conscientes realmente de la relevancia del cambio climático la labor de pedagogía y divulgación se impone, ¿no Eva? Está claro que hay mensajes a veces desde algunos lugares del mundo que nos hacen pensar que el cambio climático no arremete con dureza a nuestro planeta pero desde luego lo estamos viviendo y percibiendo ya Sí, yo creo que en estos dos, tres años yo creo que cada vez somos todos y todas más conscientes de que esto, hay un modelo de explotación de la tierra que la tierra se está quejando y que muchas veces viene ya de la acumulación entonces es urgente la acción porque esa acumulación que tiene una inercia necesitamos de la fuerza de todos y un poco el encuentro de hoy era eso juntarnos a mujeres activas a mujeres que estamos viendo la realidad para hacer frente de una manera rápida y urgente ante ese problema y no es lejano nuestros agricultores y agricultoras hablan de que la floración va más tarde ahora se están plantando viñas en el sur de Inglaterra cuando nadie había pensado que esos cultivos los tipos de cultivos van a cambiar las tormentas son más potentes con más virulencia siempre ha habido gotas frías pero la aceleración lo que hemos provocado la humanidad es esa aceleración y para eso hay que cambiar estamos hablando de economía y de manera de hacer y ahí las mujeres también tenemos mucho que decir dentro de los hábitos del cambio necesario para que esta economía tenga otra dirección menos agresiva y más teniendo en cuenta la tierra estábamos viendo y estamos viendo parte de ese encuentro también hoy con la presidenta del gobierno Usué Barcos que daba datos de ese 80% de mujeres desplazadas desplazadas como consecuencia del cambio climático y como esta generación quizá es la más importante a la hora de luchar contra el cambio climático ¿no? Ha sido un mensaje muy claro y certero el que hemos escuchado Sí, es que ya el mensaje que se está transmitiendo es que estamos en la generación de ya realmente poner medidas como estaba diciendo Eva estamos ya ante una urgencia realmente es una urgencia hay que poner medidas porque realmente si no estamos avanzando en esa aceleración que estaba comentando hacia situaciones una situación muy insostenible en estos momentos ¿Qué estrategias destacaríamos de este encuentro? ¿No? Que se ha escuchado lo más relevante las políticas ¿Qué está haciendo también Navarra en este sentido? ¿Destaca Navarra respecto a otras comunidades? Yo creo que sí que hoy era unánime la felicitación que recibíamos todas las que estábamos allá por haber lanzado esta iniciativa era una iniciativa esperada y de alguna manera lo más importante que ha hecho o que está haciendo Navarra es que esto del cambio climático es lo más transversal que hay y lo que hemos visualizado hoy era la implicación de todas las políticas de las que estamos directoras y directores todas en cómo lo enfocamos para luchar contra el cambio climático hemos hablado de educación hemos hablado de universidades de investigación hemos hablado de derechos sociales hemos hablado específicamente de problemas de las mujeres pero de incendios hemos hablado de ríos hemos hablado de residuos en fin una variedad de temas que en realidad es darnos cuenta que la única manera de atacar el problema de cambio climático es si trabajamos en todas las direcciones de todas las políticas y todos los departamentos están implicados moderar el consumo los desastres el duelo cómo abordar todo esto cómo concienciarnos desde esa perspectiva de mujer de género Merche pues indudablemente como está diciendo Eva esto se tiene que hacer transversalmente desde todos los departamentos y hoy es lo que hemos visualizado realmente y es tener presente que esto nos afecta de una forma diferente pero también tenemos que combatirlo de una forma diferente y que tenemos que poner en cuestión el propio el propio modelo el propio sistema que está manteniendo un sistema que realmente no nos facilita la vida es decir habitamos en un en un mundo que realmente no nos está posibilitando y que y que realmente no vamos hacia el bien vivir o por lo menos no es generalizado ese bien vivir y se lo estamos poniendo un tanto complicado para las generaciones siguientes la declaración que se ha suscrito que dice sobre todo cuál es el mensaje claro que lanza a la sociedad pues que las mujeres estamos dispuestas que hay muchas mujeres que tienen responsabilidad ya y que podemos actuar que desde lo profesional y desde lo individual hay que colaborar en la lucha desde lo individual en los hábitos que tenemos bueno antes no mencionaba algunos temas pero el transporte es clave la energía es clave cómo consumimos los alimentos qué alimentación hablabais también antes del tema de la alimentación y la salud la salud es uno de los temas que va a variar y que las olas de calor en fin son problemas que tenemos encima de la mesa y que en realidad estamos hablando de cambio climático y eso es un tema nosotros estamos preparadas hay muchas mujeres activas y el otro es que trabajando conjuntamente con todas las políticas y con distintos niveles había del nivel local del regional del estatal del internacional lo global se trabaja desde la base pues es de la manera que nos podemos fortalecer y por tanto uno de los frutos de este encuentro no es solo la declaración sino es la creación de una red de mujeres activas por el clima y yo creo que sobre todo por añadir creo que la fortaleza que tiene como estaba diciendo Eva es realmente que las mujeres somos agentes de cambio es decir que las mujeres como bien decía estamos preparadas que realmente estamos activas para entonces de alguna forma esto es lo que la declaración recoge muchos como hemos dicho muchos temas pero sobre todo visibilizar y reconocer el potencial de las mujeres reconocer que hay mujeres desde la política desde el conocimiento desde el activismo que ya están trabajando y que nos bueno se crea esa red para unirnos y para realmente poner en marcha medidas entonces en ese sentido esto ha sido muy pionero porque no se había hecho en otras comunidades y en ese sentido pues Navarra ha banderao este encuentro de mujeres y ha banderao esta declaración y esta creación de esta red el apartado de educación es muy importante también para las generaciones venideras ¿cómo se contempla en el ámbito educativo todo lo concerniente a esto a esta situación de cambio? el problema muchas veces es que hemos perdido el contacto con la naturaleza nuestra manera de funcionar nuestra manera de vivir el cotidiano no tenemos presente que la naturaleza la necesitamos hay una frase que la oímos en San Francisco participamos en la gran cumbre de cambio climático recientemente con la consejera Elizalde y fue Harrison Ford pero seguro que la ha recogido de otras grandes que están hablando y dice bueno la tierra no necesita la humanidad la humanidad sí que necesita la tierra para vivir entonces hablamos de que hay un riesgo de que desaparezcan especies eso es un riesgo también del cambio climático pero es que estamos hablando de que el riesgo es que desaparezcamos el modo de vida que tenemos ahora si no nos adaptamos por tanto con la gente joven con los niños y las niñas es muy importante recuperar fuera del aula el contacto con la naturaleza entender que todos los recursos que tenemos vienen gracias a sistemas ecológicos que funcionan y consiguiendo que esos sistemas ecológicos sean más fuertes eso nos fortalecerá también a nosotros y cuando hablamos en los pueblos de cómo ordenamos nuestra ciudad de cómo ordenamos nuestro territorio muchas veces solo nos fijamos en lo urbano y el territorio el otro territorio es el que nos dará realmente la vida y nos abastece de muchas cosas de alimentos de agua de energía en fin ese contacto y esa conciencia es la que hay que recuperar y es bonito y es necesario trabajar con las generaciones futuras pero también lo que ha quedado hoy muy claro es que la acción es urgente y los que estamos aquí y ahora como ha dicho Merche es la que tiene que tomar la decisión definitiva de alguna manera esta generación la que puede tomar efectivamente el impulso radical acerca de todo esto en relación con la educación y en relación con la alimentación también Eva aludía a ello y Merche ¿cuál es el mensaje relativo a la alimentación en un planeta en el que los índices de obesidad sobre todo en algunas partes del mundo son tan elevados cómo alimentarnos mejor cómo reducir el consumo cómo reciclar más para evitar bueno pues que verdaderamente nos veamos atrapados por nuestros propios residuos bueno pues una de las temas que ya ha salido en el encuentro indudablemente es cómo estamos consumiendo alimentos de a veces de sitios muy lejanos es decir tenemos que salía el ejemplo de Tudela y dices que en Tudela estás comiendo espárragos de Perú este tipo de situaciones que todas las personas lo conocemos entonces ese tipo de hay que bueno pues volver a como bien decía Eva volver a contar con una alimentación indudablemente más cercana que realmente sea ecológica que realmente respete el ecosistema es decir que realmente todo esto tenemos que ir y eso implica un cambio de modelo es decir implica que realmente tenemos que hacer un cambio de modelo alimentario pero es económico es social es decir tiene que ser un cambio de modelo transformador que en este sentido reconozca también las diferencias y las situaciones de mujeres y de hombres bueno pues nos quedamos con estos mensajes al menos para concienciarnos un poco más de la importancia de cuidar la naturaleza de cuidarnos a nosotros mismos para sobrevivir en nuestro entorno marcado por el cambio climático desde la perspectiva de género hoy con la firma de Eva García Balaguer y Merchel Eranoz muchísimas gracias a las dos por acompañarnos enhorabuena por vuestro trabajo y por ese acto bueno de alguna manera pionero en Navarra gracias de verdad gracias hasta pronto bueno y nosotros seguimos contándoles otras historias en este caso reivindicativas las que un grupo de mujeres están llevando a cabo ya saben ustedes que el 27 de octubre se ha organizado una manifestación se reclama esa devolución del IRPF por las bajas por maternidad vamos a escuchar a las mujeres que reclaman ese dinero trujal trujal mendía de Arróniz desde 1992 aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra el trujal más representativo de la comunidad foral la tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre trujal mendía el auténtico sabor de nuestra tierra se abrazan a sus madres ajenos a toda polémica y acuden junto a ellas a esta manifestación para exigir la devolución del IRPF por los permisos de maternidad la gente se está movilizando porque todo el mundo cree que es algo injusto queremos desligarnos totalmente de cualquier partido político y sindicato nosotros somos un grupo de madres que nos hemos unido por una causa que creemos que es justa calculan que 17.000 navarras están en peores condiciones que las mujeres del resto del país estamos en peores condiciones que el resto de madres del Estado y creemos que es algo de voluntad política que se puede y vamos a luchar para ello la decisión del gobierno de no aplicar la devolución del IRPF por los permisos de maternidad tal y como ha sentenciado el Supremo ha hecho que las madres navarras se movilicen para exigirlo e incluso tienen prevista una reunión con el gobierno para explicar sus demandas estamos viendo todas las opciones que nos pueden ayudar y nuestra idea sí que es mantener una reunión con presidencia con quien nos pueda recibir en el gobierno y poder llevar esto hasta el final y llegar a un acuerdo en las mejores condiciones posibles para todos de momento hay 15.000 firmas recogidas en change.org incluso han grabado un vídeo que se va a viralizar por las redes sociales y convocan una manifestación el próximo 27 de octubre trujal mendía de arroniz desde 1992 aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra el trujal más representativo de la comunidad foral la tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre trujal mendía el auténtico sabor de nuestra tierra seguimos en la mugay hoy nos acompaña Manuel Vilas el escritor autor de Ordeza un hombre al que le hemos leído poesía pero que ahora nos presenta una obra mezcla de ficción y realidad pero yo creo que más realidad ¿verdad? una obra autobiográfica hablamos con el autor ¿qué tal Manuel? bienvenido buenas noches hola buenas noches autobiografía pura y dura sí es un libro es una novela de contenido autobiográfico donde yo cuento pues la vida de mi padre y de mi madre y está escrito pues tras la muerte de mi madre y porque mi padre ya había fallecido y entonces bueno pues es el recuerdo de una familia que ya no existe Ordesa ¿por qué el título? porque es el parque nacional de Ordesa de los Pirineos de Huesca yo soy de un pueblo de la provincia de Huesca de Barbastro entonces mi padre le gustaba mucho la montaña y los domingos de finales de los 60 principios de los 70 nos subía al parque nacional de la ciudad a pasar el día como buenos domingueros de aquella época con el Seat 850 y entonces es un homenaje a ese espacio físico y también a la memoria de mi padre porque le gustaba le gustaba ese paisaje entre otras denominaciones o nombramientos o alusiones a esta obra se dice que que es una crónica íntima de España que muestra de alguna manera la realidad de la España de los años 60 70 80 fue cuando yo intenté me puse a escribir la historia de mi padre y de mi madre me di cuenta la quise contar en el momento que yo era niño y eso fue fundamentalmente a principios de los años 70 del siglo pasado y entonces al evocar ese tiempo pues me surgió me salía inevitablemente la España de esa época entonces es un libro que cuenta un poco la memoria casi material de los coches las casas los bares la forma en que en que era esa España y bueno pues hay un retrato sociológico de ese momento de la historia de la España muy de la clase media de esa clase media que se construye en los 60 fruto del desarrollismo económico que bueno pues son hijos de la posguerra española que en los años 60 pues ya empiezan a tener mejores trabajos y empiezan a tener alguna posibilidad de prosperar en la vida esto quizá como escenario pero lo que importa es esa relación con los padres la muerte de tu madre que de alguna manera desata un huracán en tus emociones y que te hace cambiar mucho en la vida ¿cómo fue tu relación con tus padres? pues fue una relación maravillosa de hecho el libro yo lo escribí como una carta de agradecimiento por haberme traído a este mundo yo creo que el problema es que de estas cosas te das cuenta y eso es el gran mensaje del libro con el que muchos lectores han empatizado la importancia de tu padre y de tu madre te das cuenta cuando se han muerto esta es la enorme tragedia y la maldición que hay en las relaciones familiares y que en eso yo he gastado muchas páginas del libro en explicar cómo es ese proceso de que te des cuenta tarde de la importancia de tu padre y de tu madre en tu vida contarlo es como una catarsis pero ¿y el pudor? bueno es que cuando un escritor lleva entre manos una verdad o lo que él piensa que es una verdad humana cuando él ha visto algo importante en una historia ya no atiende a si tiene que poner hasta dónde de sí mismo o de otros o qué tiene que inventar o qué tiene que poner de su propia biografía entonces yo vi allí una historia humana que era la mía pero es que da igual que fuera la mía propia o sea es que de hecho el lector lo ha entendido muy bien porque cuando el lector lee esa historia familiar que sea mi padre o mi madre le da igual porque él hace un ejercicio muy simple que es que ve allí a su propia familia entonces yo de alguna manera la fuerza autobiográfica o el contenido autobiográfico que pueda tener el libro pues ya da igual porque el lector ve a su padre y a su madre y se ve a sí mismo y ve a su propia familia porque es un universal es decir el libro toca un universal fundamental que es que todo ser humano es hijo de alguien tiene un padre y una madre la importancia de los padres de las madres la pérdida también de los padres cómo nos influye esto en la vida cómo nos hace cambiar nuestro invitado además fue profesor durante muchos años y un día decidió prescindir de esa profesión ya tenía más de 50 años y era el momento ¿no Manuel? Sí, bueno vivimos todo el mundo está muy obsesionado yo lo entiendo con su trabajo y la idea de tener un trabajo es lo más relevante posiblemente en la vida social y económica de una persona pero yo me di cuenta de que tenía que hacer lo que a mí me apetecía y era escribir y eso lo cuento en el libro y bueno por un momento determinado dejo un trabajo seguro y me lanzo que vas a vivir del viento y yo digo sí hago una apología pues un poco de la libertad de intentar encontrar algo más allá de lo que todo el mundo te dice haz esto porque esto es lo seguro esto es lo mejor esto es lo más claro esto a lo que tú quieres ir no se sabe dónde te va a llevar pero yo creo que la gente debe pensar también en sí misma y no solo en lo más evidente hay que en algún momento de tu vida tienes que hacer lo que tú quieres hacer y ese fue el momento si no la vida la vida acaba siendo estéril te parece un poco esclavitud claro sí porque si un ciudadano es un señor o una señora no hay un momento en su vida en que decide hacer lo que quiere hacer pues parece una vida malgastada en alguna medida la verdad que nos cuentas muchas cosas de tu vida incluso de tu divorcio de tu relación con el alcohol te has desvestido absolutamente he sido muy americano en eso los americanos esto lo hacen pero ahora yo creo que ya en la literatura española las narraciones donde aparece la vida del escritor tal cual pues bueno son muy frecuentes y de alguna manera yo creo que había muchos lectores que buscaban esa autenticidad que hay en una narración donde se cuenta la vida del escritor sin tapujos y sin pudor yo lo he hecho de una manera natural no ha sido que yo haya querido ponerme sino que me ha salido así un poco también por lo mismo que te he dicho antes porque veía que allí había una verdad humana que merecía la pena ser narrada ser contada ¿qué supuso para ti y cómo contarlo también esa ruptura de pareja? bueno eso ya es argumento del libro pues toda una reordenación de la vida es como bueno pues en el fondo la novela narra la desaparición de dos familias la familia en la que yo era hijo y la familia que yo fundé y es un poco el quicio y el fondo de la novela entonces claro es una especie de desamparo del narrador que se queda completamente desamparado de cualquier idea familiar pero la historia fundamental es la de mi padre y mi madre ¿tienes hijos? sí ¿y les interesa el libro? ¿lo han leído? ¿lo quieren leer? bueno yo creo que más adelante para dentro de unos años ¿es difícil ahora? yo creo que es un libro para un poco más madurez para unas edades ya de no sé yo creo que todavía no están para leerlo melancolía amor tristeza todos estos sentimientos encontramos en en esta obra Ordesa yo pienso que hay más amor que cualquier otro sentimiento si solo hubiera habido tristeza en este libro no me yo me hubiera sentido incómodo yo creo y los lectores me dicen me dicen que al final del libro salen con una idea más con una idea fundamental del amor más que de porque la vida la vida es amor y es sufrimiento también y entonces había que contarlo todo hace alusión a la clase ¿no? a esa clase media decías bueno que dominó en España que quizá ahora está cambiando de alguna manera ¿no? creo que ves con cierta preocupación la situación que hay ahora en nuestro país antes hubo un auge de la clase media ahora parece que las diferencias entre ricos y pobres se acentúan como quizá ocurría en los años 40 ¿cómo ves de alguna manera esta España? hombre al hilo de Ordesa sale una un red yo creo vamos Ordesa es un libro que apuesta por la clase media es decir es un libro sobre la clase media entonces es un libro que al hablar de la clase media quiere decir también que la clase media es importante y es relevante y yo lo que sí veo en este país es que las clases medias pues están un poco cada día van a ser menos clases medias y van a ser más clases bajas y la solución para que España siga teniendo fortaleza en sus clases medias pues yo creo que es una solución políticamente transversal no creo que nadie tenga y no creo que sea una cuestión de un partido sino casi es de un pacto general por la clase media y esto es lo que yo no veo en la política española es decir veo más yo veo un descuido en general en todos los ámbitos políticos de la prosperidad de la clase media es decir la prosperidad de la clase media me parece que no es un objetivo fundamental de toda la política española entonces veo que hay yo lo entiendo bueno pues pero yo como persona que ha surgido de la clase media me interesa que la política española defienda cuando hablo de clase media fíjate que yo estoy pensando más en clase media baja porque yo creo que a veces cuesta precisar que es una clase media a veces yo creo que lo mejor es decir clase media baja que es de donde yo vengo sociológicamente entonces bueno pues a mí me preocupa que la prosperidad material de la clase media clase media baja pues no esté atendida y no se saque adelante a esa gente pues bueno ahora he leído en el periódico que bueno pues que hay un montón de chavales que han acabado la carrera que están en situación de pobreza entonces esto realmente es preocupante que hay gente que termine una carrera y se enfrente no solo al paro sino a una situación de pobreza situación de pobreza aún trabajando en un ámbito laboral en un mercado laboral pero en situación de pobreza y ahora cuando han pactado los 900 euros digo bueno pero sabrán cómo se puede vivir con 900 euros es decir 900 euros es miseria vivir al mes con 900 euros en una capital grande es imposible es absolutamente imposible y ese espíritu de sacrificio del que también sabemos algo ¿no? quienes venimos de bueno pues quizá de esa generación nacidos en el 70 o en el 60 ¿ves realmente que se está perdiendo ese espíritu de sacrificio que quizá nuestros padres lo tuvieron? había en la historia de España ha habido un dinamismo que es que la idea de que los hijos van a vivir mejor que los padres esto estaba en mi padre en mi familia estaba esto y estaba en todas las familias españolas la idea de que se hace un sacrificio porque van van a vivir una España mejor estos hijos nuestros van a vivir van a poder tener más oportunidades y van a tener más prosperidad económica en sus trabajos etcétera esto ha sido desde los años 50 finales de los 50 hasta el 2008 ha sido la forma en que se vertebra la historia de España en el 2008 esto se cae desaparece en el 2009 cuando llega la crisis económica en España y la crisis evidentemente no es tan aguda como en el 11 en el 12 pero evidentemente sigue habiendo ese parón en donde los padres y las madres ven que sus hijos y sus hijas no van a vivir mejor que ellos bueno este es el retrato íntimo que hace Manuel Vilas de una época que le tocó vivir de una relación con los padres que se atreve a contar para disfrute de todos nosotros sus lectores Manuel muchísimas gracias por acompañarnos mucho éxito ya lo estás teniendo por supuesto y enhorabuena gracias nosotros terminamos ya aquí dejamos el programa por hoy como siempre agradeciéndole su compañía su atención y el hecho de que nos elijan cada noche en la muga cerramos la muga también con una frase que hemos elegido bueno ya que hoy hemos hablado mucho del cambio climático pues rescatamos esas palabras del actor Leonardo DiCaprio que lo pasen muy bien hasta pronto adiós Automóviles Torrebrosa les ha ofrecido este espacio y y y y y y y y y Gracias.